Martín Cauterucho triste habla tras la dura eliminación de Sporting Crystal a manos de Always Ready pese al triunfo en Lima por la Copa Libertadores. Bienvenidos a un contenido más de Gol Viral, arrancamos con toda la información deportiva del día de hoy. Pese a los tres tantos marcados por el uruguayo Martín Cauterucho para el Sporting Crystal, el equipo celeste quedó eliminado de la Copa Libertadores por Always Ready este martes en el Estadio Nacional de Lima, ya que en la ida, el equipo de Bolivia marcó seis goles que hacían muy complicado el milagro para los peruanos. El dominio del partido al inicio fue para los visitantes y en el minuto 16 un balón disparado por el medio centro Adalid Terrazas entró por un hueco de la barrera de una falta y acabó en gol para los de Bolivia. Crystal, que ocupa el primer lugar de la tabla de la Liga Nacional Peruana, intentó encontrar el control de la pelota y en el minuto 36 se abrió la esperanza para los locales. Cauterucho anotó el empate 1-1 y la afición celebró con furia el tanto con el deseo que el uruguayo comenzara otra de sus exhibiciones, puesto que es el máximo goleador del torneo peruano. El primer tiempo acabó de manera accidentada para ambos equipos debido a un enfrentamiento entre el guardameta de los celestes Renato Solís y Terrazas, que acabó con tarjeta amarilla para ambos y también para el medio centro local Martín Távara. La segunda parte empezó con un gran optimismo para los de Lima, porque Cauterucho salió con todo del descanso y anotó en el minuto 46. Los minutos pasaron sin goles de manera tortuosa para el Cristal, que tuvo varias oportunidades pero que solo pudo volver a materializar Cauterucho, que regaló un triplete a la afición en el minuto 78, cuando los celestes ya se despedían del pase a la siguiente fase de la Libertadores. El Cristal no encontró otra oportunidad de gol para remontar el marcador y sufrieron hasta el pitido final que anunció el 3-1 y que no fue suficiente. Cabe resaltar que Cauterucho acumula 17 goles en sus últimos 7 partidos disputados. El entrenador boliviano Oscar Villegas consiguió clasificar a su equipo que firmó un 4-7 en el marcador global y que se enfrentará al ganador del encuentro que llugarán el venezolano Puerto Cabelo y el Nacional de Montevideo este miércoles. Martín Cauterucho emergió una vez más como la figura estelar de Sporting Cristal, anotando un troplete en la victoria 3-1 sobre Always Ready, demostrando su papel crucial en el equipo. A pesar de esta destacada actuación y el triunfo de los rimenses, no lograron superar el abultado marcador adverso del partido de ida culminando con un agregado de 7-3 a favor del conjunto boliviano. En este contexto, Cauterucho, tras lograr por cuarta vez un hat-trick consecutivo, expresó su desilusión, señalando una entrega total por parte de los celestes en el campo y además realizó una autocrítica. Tanto en el Rimac como en la hinchada del Sporting se reconocía que la tarea era difícil. A pesar de ello, aún quedaban esperanzas especialmente centradas en su jugador estrella Cauterucho. Tras la eliminación, a pesar de sentir desazón, el uruguayo destacó la victoria pero enfatizó la necesidad de concentrarse en el campeonato local. Nos quedamos con un sabor amargo, pero me quedo con el triunfo, que eso también es importante pero ahora a pensar en el campeonato, ahora hay que mirar para adelante. Reconocimiento a todos mis compañeros que trabajan durísimo para que se me facilite dentro de la cancha, manifestó Cauterucho. Fue un error mío de moverme en la barrera y fue primer gol en contra. Gran esfuerzo del equipo que merece la ovación de la gente, agregó. Estamos dolidos pero nos vamos con la cabeza en alto, me parece que se hizo un buen partido, ahora hay que pensar en lo que viene en adelante que es el campeonato. Este fue un puntapié importante para nosotros por el hecho de saber que ante la adversidad nosotros nos levantamos, obviamente no conseguimos el objetivo pero bueno, se vio un grupo fuerte, un partido que obviamente era difícil, pero bueno, lo ganamos que nos quedamos con eso. ¿Crees que por ahí se tuvo que manejar mejor las provocaciones porque se sabía que iba a venir un poco a hacer su partido, tenían ya la llave allá por 5 goles? Sí, sí. Bueno, ellos hicieron ese partido, sabíamos que iba a pasar. Por ahí el árbitro podría haber incidido un poco más pero bueno, acá no hay que echarle culpa a nadie, tendríamos que haber hecho un partido más inteligente en Bolivia. Pero bueno, me quedo con lo que fue el marco de hoy, me parece que el apoyo de la gente fue impresionante. Nosotros nos entregamos al máximo, sacamos lo que pudimos y bueno, nos quedamos con el resultado que si bien no nos sirvió, es un resultado importante para lo que viene. Sí, igual el gol de hoy, soy consciente que es un error mío, salto y me abro un poco de la barrera, pasa por ahí, pero después no tuvieron ninguna llegada. Fue un gol de pelota parada, me parece que en eso estamos mejorando, el partido anterior no recibimos goles, este fue un gol de pelota parada y asumo mi error en eso. Pero bueno, tenemos que seguir por ese camino, saber que tenemos que hacernos fuerte de local, cuando vayamos de visitante imponernos y llevar a que estar a lo más alto que es donde se merece. Mantengo los pies sobre la tierra, tengo que seguir trabajando, como también tenemos que seguir trabajando en conjunto, esta cantidad de goles no se consigue si no hay un equipo atrás que te apoya y que está firme en cada partido, así que bueno, me pone contento, pero hay que seguir trabajando. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí, una pena porque Cristal tiene equipo como para hacer una buena temporada internacional, pero se va a quedar con estos dos partidos, ¿no? Y probablemente va a tener uno de los goleadores en la Copa Libertadores, porque hacer cuatro goles en la Copa Libertadores es un montón. Pero bueno, lo perdió en el alto, lo perdió en el volverse loco en los últimos minutos, creo a partir del 4-1 y con las dos expulsiones, ¿no? Más allá de que hoy día Chávez y Pretel Tabara, que jugaron medio tiempo cada uno, no hicieron un mal partido. Y también hoy, en el inicio, con ese tiro libre, que Cauteruccio y Pasquini se voltean y la pelota pasa por el medio, no es una pelota arquero. Y deja un resquí. Se mete por ahí, porque ni siquiera es un tiro libre que queda bien pateado, porque si la barrera se queda parada, choquen la barrera. Pero al voltearse y girar, bueno, a veces tienes que tener un poquito de suerte o simplemente no cometer ese tipo de errores. ¿Hizo el partido cristal que esperábamos? No. ¿El de las recateadas ocasiones? No, y creo que tiene que ver con que le sale mal una decisión muy de último minuto. Yo estuve en el estadio y me contaron los chicos que estaban ahí que estaba calentando Pretel para jugar de titular y del medio a último momento decidió que juegue Ávila. Y lo saca a Pretel y con eso retrocede a Yotun, juega con Pretel y con Cauteruccio. Eso funcionó en el segundo gol, con el pivoteo de Pretel, pero creo que una de las cosas que le estaba saliendo muy bien a Cristal era la intensidad del futbolista que estaba atrás de Cauteruccio, que era Sosa o Yotun, y hoy no la tuvo, porque Ávila te da otras cosas. Pero bueno, también no es que por eso dejó de ganar. Por supuesto. Dejó de ganar porque era muy difícil. Creo que el equipo boliviano, después de cada gol, sintió miedo y lo demostraron con la alevosa manera de hacer tiempo. Y era un equipo para ganarle, para ganarle la llave, pero perdiendo decentemente. Mira, perdiendo 4-1 en el alto, yo creo que Cristal hoy día le daba vuelta. O por lo menos lo llevaba a penales. Porque ellos hubieran estado más nerviosos, era otro el escenario. Hacer 6 goles, más con el gol que te hacen rápido, era una hazaña y claramente no estuvo ni cerca. Porque además, al nivel de Cauteruccio, no hubo ningún otro ni cerca. Hoy día Santi González no hizo un buen partido, Grimaldo estaba claramente disminuido. Hay algo que nota un impacto inmediato como te da la llegada de Paolo Guerrero, ni las fotos, ni los likes. Pero que aquí en el Perú, hay algunos que lo están haciendo más que otros, Cristal es uno de los que sí lo está haciendo. El que saque ventaja y empiece a vender jugadores, a sacar jugadores y a ponerlos en diferentes mercados, cosa que se nos está haciendo muy difícil, va a dar un paso adelante. Va a estar un paso adelante en todo sentido, en imagen, en resultados y en billetera. Pero claro, eso requiere una inversión y el beneficio no es inmediato. Va a tomar un tiempo. Claro, pero yo le añade, totalmente de acuerdo contigo, solamente déjame añadirle algo. Que venda jugadores y que los jugadores no regresen, al menos en un corto tiempo. Eso quiero añadir, porque hay muchos que salen y después a los 6 meses regresan por atrás y acaban un equipo de provincia. Cuando un gran jugador llega a otro equipo, hay algo que nunca se olvida, ¿de dónde vino? Cuando un jugador empieza la vuelta por el mundo porque es un gran futbolista, hay algo que nunca se olvida, ¿de dónde salió? ¿De dónde vino? Es una bandera por el mundo. Sí, es cierto. Y esa retribución, no hay cómo medirla porque no termina. Y ese es tu mejor. Y de alguna manera... Podiseis Caicedo, por ejemplo, que está dando la vuelta al mundo, está llevando la bandera independiente del Valle por todos lados. Totalmente. Claro. Está llevando la bandera independiente del Valle por todos lados. Sí. Hay un montón de temas para desarrollar sobre lo que puede hacer Vallejo con este nivel de repercusión y de trascendencia. Claro. O sea... Yo marcaba eso porque me parecía interesante. Tiene que haber un interés y una paciencia para que la retribución no sea inmediata, no sea el like de fin de semana. Sí. Y bueno, mis amigos futboleros, así culminamos con la edición deportiva del día de hoy. Gracias por vernos y esperamos su comentario en la cajita de abajo. Nos vemos muy pronto aquí en Gol Viral.